Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y soy una lituana que vive en México. Y bienvenidos a este quinto video de esta semana. Sí lo he logrado, porque no sé si el primero o el segundo día les dije a ver si puedo subirles al menos tres videos esta semana. Bueno, la semana de trabajo me refiero, no los siete días. Y de ser posible cinco videos, porque pues justo esta semana, bueno, ya en este caso ya pasó, pero pues mi esposo y yo festejamos los nueve años de casados de matrimonio. Y dije, pues podría ser como un regalo de mi parte para ustedes. Y sí lo he logrado, aunque no parezca, aunque mis videos sean sencillos, humildes, por así decirlo, sí toman su tiempo. O sea, tanto pensar en ideas como encontrar tiempo para grabar, encontrar tiempo para editar, o sea, para la foto y todo eso. O sea, a la vez que sí toma tiempo, aunque a uno le guste, digamos, hacerlo. Pero bueno, sí se ha podido. Y como pueden ver del título del video, hoy quiero compartirles algunas playas lituanas, ya que pues estamos en verano. ¿A dónde van normalmente los lituanos a la playa en Lituania? Que digo, mucha gente también va a los lagos, a los ríos, cuando hace calorcito, digamos así. O sea, cuando el clima, pues es bueno para hacerlo, digamos así. Pero también tenemos mar, tenemos esa playa. Así que si les gustaría conocer, bueno, tres playitas, obviamente quieren saber este video. La idea de este video me nació porque dije, bueno, estamos en verano. ¿De qué más podría hablar? O sea, algún otro tema que tenga que ver con el verano, digamos así, o con que, o sea, más gente va, digamos que a mi país y la gente puede disfrutar del clima. Hace, creo que antes ayer le subí el video sobre dónde comer, probar comida lituana tradicional en Lituania, en qué lugares, digamos así, obviamente eso aplica no solamente en verano. Pero bueno, este tema sí es muy veraniego, que es la playa. Primero que nada, la playa lituana no es como la playa en México. Realmente pueden disfrutar del agua, o sea, del mar, mar báltico. Lituania tiene la costa en el mar báltico. Bueno, este, es, o sea, la playa, el mar lo pueden disfrutar solamente en verano y eso sí tienen suerte de, pues, que les toque un buen clima, digamos así, soleado, como bueno, ahora estoy viendo que aquí está soleado y calorcito y todo esto, porque incluso en verano podemos estar a 15 grados y no es como que buen clima o clima perfecto para estar en la playa y aparte si llueve, digamos así. Pero bueno, en invierno menos, digamos así, o en otoño, aunque hay lituanos muy valientes, como yo digo, que se meten al agua también en invierno. Y bueno, les quiero compartir tres lugares donde normalmente van los lituanos de vacaciones en Lituania a la playa o las playas lituanas, digamos así. Obviamente hay más lugares, más playitas, tal vez más pequeñas, por así decirlo, o también a la gente, sean familias o sean parejas, sean personas solteras, también hay gente que conoce ya lugares que les gusta a ellos, digamos así, como más privados, por así decirlo, sin tanta gente. Entonces no voy a hablar de esos lugares, digamos así, sino que de lugares como que los más populares. Y vamos a empezar por el lugar número uno. Yo creo que, pues sí, es número uno en el que todo mundo piensa, no necesariamente todo mundo va, pero todo mundo piensa cuando, este, dice verano, playa, playa lituana, digamos así. Y se llama Palanga. Palanga, sí suena un poquito como la palanca en español. Palanga es una ciudad, pues, costera de Lituania. Realmente en, o sea, durante la mayor parte del año es un lugar muy tranquilo. Es una ciudad muy pequeña. Para los mexicanos sería tal vez un pueblo. Para nosotros es una ciudad pequeña. Y durante la mayor parte del tiempo, sí es muy tranquilo el lugar. Pero en verano es cuando llega más gente, especialmente cuando el clima, pues, es bueno para estar en la playa, digamos así. Especialmente cuando hay fines de semana largos, es decir, puentes, como lo llaman aquí en México, tres, cuatro días, digamos así. Hay quienes toman, pues, otros dos, tres días de vacaciones para estar toda una semana para disfrutar de la playa del lugar. Y entonces Palanga está a, pues, digamos que como 300 kilómetros de la capital. Bueno, toda la playa o la costa de Lituania está más o menos a 300 kilómetros de la capital. En coche, obviamente, pueden llegar en autobús por si ustedes deciden que no quieren rentar coche, por ejemplo. Obviamente, esas recomendaciones, digamos así, son para las personas que van a viajar solas, es decir, sin ninguna compañía de viajes, que organiza viajes. Digamos así, normalmente no organiza viajes para la playa, digamos así, para estar en la playa. Entonces, si deciden ir en autobús, pues, hay autobuses directos. Eso sí hacen un poquito más de tiempo, yo creo que cuatro horas tal vez, porque pasan por varios lugares, se detienen en varios lugares, ciudades o pueblitos, digamos así. Otra opción podría ser lo que, por ejemplo, nosotros hicimos el año pasado, aunque no fuimos a Palanga, fuimos a otro lugar que les voy a mencionar. Pueden ir de la capital a Kleipeda, que es el puerto de Lituania, el puerto más importante, digamos así, de Lituania. Entonces, llegan en tren y de ahí toman un autobús que hace como 20, 30 minutos, digamos así, de camino de Kleipeda a Palanga. Entonces, sí, Palanga es el número uno, digamos así, la playa número uno para muchos lituanos. Como que la playa icónica, por así decirlo, como aquí, tal vez muchos van a Acapulco, si quieren ir cerca, obviamente. Entonces, ahí hay, o sea, donde acostarse, hay mucho lugar, aunque si llega mucha gente, luego sí estamos como que muy cerquita unos de los otros, porque normalmente la gente va donde el puente, digamos así, es donde se acuesta, digamos así, ahí es donde están los guardacostas, creo que se llaman así en español, y si ustedes se van un poquito, o sea, se van caminando y quieren como privacidad, ahí ya no va a haber nada, básicamente, pero donde el puente, pueden caminar por el puente, el puente es como de un kilómetro de largo, más o menos, hacia el mar, mar adentro, digamos así. Entonces, ahí es donde más gente, pues, hay, se acumula, digamos así, hay como un restaurancito, digamos así, pero no es como aquí en México, de que te llevan la comida o lo que sea, no, o sea, normalmente si quieres, pues, cerveza o algo así, pues, vas a ese restaurancito, digamos así, o llevas tu comida, tus bebidas, y, este, en ese lugar, en esa playa, digamos así, ya muchas veces, ya en las tardes, noches, es cuando, pues, se pone todo como muy de fiesta, digamos así, porque existe una calle principal, calle Basanavichos, la calle Basanavichos, donde hay muchos restaurantes, como club nocturno, bueno, no sería como club nocturno, a través bares sería como más, el término más correcto, digamos así, hay mucha música y todo eso, así que si ustedes buscan como tranquilidad, no es el lugar perfecto, al menos, no se, este, no busquen lugar para quedarse cerca de esa calle, busquen algo un poquito más lejos, porque sí hay mucho ruido, de hecho, Palanga es conocida más como, o sea, como lugar para ir de fiesta, por así decirlo, en verano, aunque también ustedes verán familias con niños, digamos así, o parejas que no necesariamente van a los bares en las noches, pero si ustedes buscan esto, si eso es lo que les gusta, pues, sepan que las noches, pues, se pone, se pone bueno, digamos así, en ese lugar, en Palanga. El segundo lugar, que está muy cerquita de Palanga, se llama Shventoy, es donde fuimos hace un año, justo por esas fechas, mi familia y yo, y, este, yo no conocía a Shventoy, sí había escuchado mucho, por ejemplo, mi papá hace años fue allá, más de una vez, digamos así, que en paz descansa mi papá, y entonces, sabía que es un lugar, digamos que perfecto, ahora sí que para las familias, para un descanso como tranquilo, sigue siendo la misma playa, o sea, la misma costa, digamos así, solamente que está a unos kilómetros de Palanga. Nosotros tomamos un autobús de Shventoy a Palanga un día, porque quisimos como que ir de turistas, por así decirlo, quería que mi esposo conociera Palanga, entonces hicimos como 20 minutos, tal vez, si no lo recuerdo mal, de Shventoy a Palanga en autobús, entonces hay mucha gente que vive, por ejemplo, en Shventoy, y se va a Palanga, pues, de compras, porque hay más tiendas, o se quedan en Shventoy, si van a la playa, digamos así, prefieren Shventoy, pero si quieren, pues, alguna compra o algo, o turistear, pues, van a Palanga un día, como lo hicimos nosotros, entonces, esta sería otra opción, digamos así, sigue siendo la misma arena, pues, amarillita, blanquita, digamos así, el mismo mar báltico, el mismo mar que suele ser frío, ténganlo en cuenta, no es como el té, como decimos allá en Lituania, o sea, no se calienta demasiado, digamos que nuestro mar, lamentablemente, y la costa es básicamente la misma, en el sentido de que, pues, hay mucho pino, lo que es lo que le sorprendió a mi esposo, dice, es que aquí en México vas a la playa y empiezas a ver palmeras, y todo eso, en Lituania, realmente, el paisaje no cambia mucho, en ese sentido, sigue habiendo, pues, los mismos árboles, y más, la verdad es que la playa más, es donde más hay pinos, digamos así, muy, muy altos, ese es el paisaje lituano de la costa o de la playa, digamos así, así que si ustedes buscan lugar como más tranquilo, aunque ahí también hay como una calle, por así decirlo, a lo largo de la costa también, no sé si cambia de nombre, la verdad es que no me he fijado, pero, donde venden de cositas, o sea, como souvenirs y todo eso, hay lugares para comer, o sea, como bufet, tal vez, como restaurancitos, o sea, hay de todo, hay dulces y todo eso, hay de todo ahí también, digamos así, hay música, hay conciertos en Palanga y en Shventoy, muchas veces dan conciertos en las noches, 7, 8, 9 de la noche, los cantantes lituanos, es donde normalmente se concentran en verano, así que sí hay también de esto, pero es considerado, digamos, que un lugar un poquito más familiar y más tranquilo. Y bueno, el último lugar donde normalmente los lituanos van a la playa es que tienen que cruzar, digamos así, para llegar a esa playa. Tenemos un lugar geográfico que se llama Istmo de Kurlandia, que nos lleva básicamente ya al mar abierto, por así decirlo. Para cruzar tienen que ir, en este caso, a Cleipeda y ahí tomar, pues, un ferry, digamos así, que les va a llevar al Istmo. Ahí hay muchos lugarcitos, pueblitos, donde se pueden quedar y pueden disfrutar de la playa ya un poquito diferente, en el sentido de que pueden estar del lado del mar abierto o pueden estar del lado del mar como más cerrado, justo donde está Palanga y Shventoy, digamos que en el continente. Y, pues, normalmente la gente va a Neda. Neda es otro como, bueno, en este caso podríamos decir que es un pueblito. De nuevo, la fama de ese lugar es normalmente que es un lugar como más familiar, más tranquilo, si buscas algo así como que relajarte, sin tanto bullicio, sin tanto ruido, tal vez, digamos así, es donde puedes ir o donde se recomienda ir solo, en familia o como quieran, digamos así, hay hotelitos, hay casitas, hay Airbnb, digamos así. Eso sí suele ser más caro ahí, aunque en verano en general, rentar algo en Lituania o en la playa sale caro, o sea, sea Airbnb, sea hotel o algo así. Téngalo en cuenta, pero en Neda es donde más se elevan los precios. Lamentablemente, obviamente, pueden ir a todos esos lugares en otras temporadas, digamos así, nomás que no se van a poder meter al agua, pero sí, Neda es otro lugar de la playa o la playa lituana donde pueden ir en verano para disfrutar del mar. Y pues nada, hasta aquí este video playero, por así decirlo. Espero que este video realmente les sirva para cuando vayan ustedes a Lituania, si les toca ir en verano, no necesariamente este verano, el próximo tal vez, y para que puedan disfrutar de nuestras playitas, no son tan tal vez bonitas para alguien como las playas mexicanas, pero pues tienen lo suyo, digo yo. Y nada, si este video les gustó, les pareció interesante, útil, por favor denle a me gusta, suscríbanse a este su canal y pues si tienen pregunta o duda, me las pueden dejar debajo de este video. Si ya visitaron la playa lituana, también me pueden compartir sus experiencias en los comentarios. Y nada, les mando muchos besos y abrazos, comparten este video con las personas que estén buscando información sobre mi país, a Nata Lituania, sobre las playas lituanas, y pues nada, nos vemos en un próximo video. Bye, bye.